...y parece que hoy el día a día podemos despertar... Nos íbamos a quedar toda la noche, Alejandro. Ah, después que tú tienes el tupe de decirme que no me acerque a tu novia, entonces me deja como si estuviera apestada, chico. ¿Qué pasa, Rebeca? Siempre la pasamos chévere, la pasamos bien, y a última hora tú te empeñas en ponerte fastidiosa. Bueno, fuiste tú el que sacó el tema de tu novia. Fuiste tú quien me provocó. Además, no podías ponerte a revisar en otro momento el bendito contrato ese. Bueno, está bien, está bien. Ven acá, ven acá, chico. Olvídate del contrato, olvídate de tu novia. Y vamos a pedir algo rico de comer, y después, bueno, después... No, Rebeca, lo siento. No me voy a quedar. Además, yo no voy a arriesgar mi matrimonio con Eleonora por esto, por una simple aventurita que tú y yo sabemos muy bien que es eso solamente, una aventura. Tú decides, lo tomas o lo dejas. Está bien, está bien. Cásate, tenijitos, almuerza con tu suegra todos los domingos, pero, pero por favor, que no te crezca la barriguita, anda. Ven acá, ven acá. Tú no ves que yo, yo prefiero ser tu oasis que tu desierto. Además, yo sé que tu novia no te da lo que ella te va. Bueno, ¿qué pasa, Rebeca? ¿Te volviste loca? ¿Qué es lo que tú quieres, chica? Lo que te dije. Que Eleonora sepa que te vuelvo loca. Bueno, no es por asustar, pero creo que tenemos que estar pendientes de todas formas. Sí, es verdad. Una mujer precavida vale más que un hombre no juegue. Yo que pensé que aquí en mi monte iba a poder vivir tranquila. No, pero tranquilízate. Mañana vamos a un jefe civil, reportamos el incidente y listo, ¿no? Y tú no te dijiste más que puedes hacerte daño con el embarazo. Ay, por favor, no lo repitan. Mira que yo me pongo peor. Dígame eso. Ahora resulta que mi susto es doble por mis dos hijas porque a una del asesino la viene a buscar aquí a la finca y la otra está viviendo donde se supone que vive el propio asesino. Ay, gran poder de Dios. Pero ¿por qué ese asesino quiere matarme a mí? No sé, no sé, Angélica. Será por la carta de Eras. Ah, ¿quién sabe? Ay, por favor. ¿Qué va a querer saber ese asesino de la carta de Eras o lo que él me escribió a mí? Si es intrépito, que se compre un televisor para que se entretenga, para que se distraiga, no juegue. ¿O es que también quiere la finca? Julio 87, compadre. Claro, pero ¿ahora el maestro? ¿Le limpio los vidrios? Ah, sí, date ahí pues mientras yo reviso el aceite. Mami, eso sí está aceite. ¿Te gusto? Miri, esto se va a tardar mucho. Porque es que no sé, tengo como burda de hambre. ¡Achí! Y las tripas me están sonando. No, 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 eso es rapidito. Lo que pasa es que te estoy poniendo la nave fina, mi reina. ¿Eh? Vaya, mi pana. Agarra esos bichitos ahí para la birrita. Vaya. Debe ver. ¿Sabes qué, mamita? ¿Qué? Tú sí me diste duro en la torre, ¿vale? Que tú estás tan sexy que no voy a dejar de decírtelo toda la noche, mami. Sexy, sexy. Mija, André, pues vamos a dormir. Sí, es que el doctor Alex tiene razón. Y en su estado, pues es malo, ¿eh? Que usted lleve tanta angustia. Anda, vamos, ¿sí? Ay, mamá, dormí, por favor. ¿Qué es eso? Yo no voy a poder pegar un ojo toda la noche sabiendo que un asesino me está buscando. No juegue yo como gato, cazando ratón. Ay, Angélica, por Dios. No ganas nada contra los chates. De todas las le decimos al doctor Alex y a Cirilo. Yo no defiendo, ¿verdad, Cirilo? Claro, Angélica, no faltaba más. Hija, vaya. Vete a descansar, anda. Mañana buscamos unos peones para que cuiden la finca de noche. Yo me quedo aquí. No, no, no. Mañana mismo yo compro una galvan, lo pongo con las gallinas, porque si pasa algún extraño, chille bastante y me dé tiempo de agarrar la escopeta. Y no voy a dormir. Ok. Entonces, si no te vas a dormir, yo me acuesto en el sofá y te acompaño, ¿te parece? Bueno, está bien, si usted quiere. Gracias. Bueno, José Toribio, vale, ya me está volviendo la cabeza. Estoy mareada del hambre y quiero que me lleve a bailar. Bueno, no, sí, ya estamos listos, mi amor. Mira, panita, ¿cuánto te dejo? Bueno, tienes tres litros de aceite, dos potes de liga de freno, son doce lucas, más la gasolina, cuatro mil bolos más. Bueno, dame dieciséis mil bolos para redondear, pues. Ah, sí, sí, ya, eh, así, no encuentro la cartera, Francisca. Eh, búscala por ahí. Bueno, ya va, mi panita, un segundito ahí. No, pero bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Aquí no está? No, está segura, Francisca, vos. No, no, no está, chamo, no está. Ya va, mi pana, tranquilo, un segundito ahí. No, 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 no está, pero bueno, tranquilo, no te enrolles. Tranquilo, que yo pago. No, 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 Francisca, yo no voy a aceptar eso. Yo soy un caballero, ¿qué pasó? Un caballero bien torpe, papá, porque, ¿cómo se te ocurre? Ay, chamo, yo lo que tengo son tres mil bolos. Pero, ¿cómo se te ocurre salir sin la cartera, chamo? Además, tú no pretenderás que yo vaya a salir con un realero cuando fuiste tú, ¿quién me invitó? El que invita paga. Vamos a tener claro eso, ¿ok? Es más, dígalo ahí, bombero. Nada, está dicho, él mismo lo dijo. Sí, ya va, pero bueno, guayabita, mamá. No, vale, no. Págame un segundo ahí. No, 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 disfraza, disfraza. Sí, como muerto de chiquito. Sí, adelante. Señor, este, el último encargo yo no se lo voy a poder cumplir. ¿Cómo es la cosa? Que no lo vas a poder cumplir. ¿Qué es lo que está pasando, Valentín? Habla de una vez. Lo que pasa es que esa mujer es muy brava, entonces los hombres que yo mandé, este, la mujer le cayó a tiros y se tuvieron que ir corriendo, se salieron de la finca y, bueno, me llamaron ahorita por el celular, que no quieren saber nada de eso. Pero, pero no hirió a nadie, ¿verdad? No, 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 pero estuvo a punto. Mire, los pobres hombres estaban asustados y... y la señora es bien brava, ¿sabe? Sí, Angélica, es terrible. ¿A quién le voy a imaginar? Esa caimana de boca brava le cayó a tiros. Por eso es que siempre seguirá siendo mi carrecita. Les dije que se cuidaban. Mira que ahí una vez me disparó, ¿sí? Mire, mi don, la verdad es que si usted no me paga, yo voy a llamar a la policía. Bueno, pero ¿qué pasó, pana? Ya va, ya va. Yo soy policía. Yo soy policía. Mira, va. Vamos a hacer una cosa ahí. Agárrate ese reloj, me da un chancecito. Yo te busco el billete y vengo y te pago. Pero mira, yo me quiero ir, ¿verdad? Tú eres bruto, Toripollo. Mire, mi hermano, este reloj es bien chimbo. Yo voy a su cuestión. Bueno, mira, panita, y si te dejo la chaqueta. Es alquiladita, pero está fina. Hame la segunda, panita. No, 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 no. A menos que... ¿Qué? 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 Que me dejas a la jevita aquí, pues. Tú vas a chola, buscas tus reales. Y ella se queda aquí como garantía, tú sabes. Juegue, yo estoy segura de que alguien está por ese monte. Nos voy a dejar como un colador. No voy a tener contemplaciones con nadie. ¡Ale! ¡Ale! ¡Levántate, levántate! ¡Ahora, levántate! ¡Te lo pongo, ven! Ya tú vas a ver cómo digo ese mamarracho que me está quitando el sueño, no juegue. Ahí está, ahí está. Lo tengo en la mira. ¡Ay, no juegue! ¿Qué haces de aquí otra vez? ¿Cómo que? ¿Qué hago yo aquí? No, no es usted. ¡Ah!